Voy a traer la guitarra, pero esperá que estoy practicando un poco, porque dejé 15 años haciéndome las uñas largas, esculpidas y ahora que no las tengo, que parezco una nena de colegio... Me gustan más naturales, Carmen. Pero es demasiado natural, no es cierto. No, te pones un brillito y te las dejas descansar. Un brillito, bueno, gracias mi amor, sos tan buena conmigo cuando se vayan. ¿Viste? Mira, ¿qué pasa con vos y Janina La Torre? Se agarra, decís algo y ella está en contra, nunca están de acuerdo en nada, ¿qué pasó? Y bueno, es un tema de ella, yo no le hablo. ¿Lo hablaste vos afuera de cámara? No, no me interesa hablarlo. ¿Ah, no? No. ¿Sos vos como la masoco? No la conozco aquí. No, no me interesa hablarlo, que ella diga lo que quiera, para mí queda mal ella haciendo así, yo no hago nada. ¿Por qué yo puse un poquito la ama ayer? Digo un poquito porque... Yo no, si no le hablo. Dormí temprano. ¿En qué momento? Entonces puse la ama. Veo que la... Sí, digo, está bien que la traté, vos la estás respetando mucho. Te dije, vos contestás siempre pero con respeto. Pero soy respetuosa, ¿qué le voy a decir? Muy bien, me parece bárbaro, me parece bárbaro. No sé, porque yo la quiero mucho, Janina, ¿qué pasa? Hay choque ahí. Tiene la costumbre de, le gusta corregirme al aire para hacerme quedar mal todo el tiempo. ¿Vos creés que es eso? Sí. O te corrige como yo a veces te corrijo, que a veces la gente no me ve, que le hago, le toco el micrófono y le hago más fuerte hablar. Las dos o tres veces que me has dicho algo siempre fue fuera del aire, para mí se corrige en privado y se solicita en público, porque eso para mí es tener códigos. ¿Vos sentís que te corrige al aire? Lo hace al aire a propósito, porque me quiere hacer quedar mal, pero para mí la que queda mal es ella con esa actitud. ¿Vos qué decís? Pero igual hay choque, yo vi choque. Hay choque. Yo creo que ella sí a veces te corrige, pero vos también la buscás. ¿Con qué, por ejemplo? Y con las cosas que decís. Y le tirás por lo bajo. A ver, decime, decime. No, decís. Mirá, mirá, decime, decime. Yo me decís. Ella trae primicias. No, yo lo que creo es que a veces... No, vos le dicen que la descalifica. ¿Vos creés que la descalifica ella? No. Porque ella trae una primicia o algo y enseguida te corrige. No, me desmiente y al final después siempre tengo razón yo con las pruebas. No, ayer te equivocaste del lugar. Yo no. De un lugar. No, 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 dije que... De la playa, Cariló. No, es Pinamar. Cariló está dentro del partido de Pinamar. Decir Pinamar es más abarcativo. Dijiste Pinamar. Y es Pinamar. Cariló está dentro de Pinamar. Conozco a Cariló, conozco a Pinamar. Una pavada total igualmente, la verdad que... Pero la corrupción decía, ¿hay un problema, no? No, para mí no se detestan, se nota. Ninguna de las dos se tiene... Tiene dos procedimientos muy fuertes. Hacé un tuit, dale, Carina. Carina, pero vos le tirás como darditos por lo bajo. Y la otra agarra... No me acuerdo exactamente ahora. Si tirás el tema, decilo. Decilo, nena, decilo. Como la de N era ayer. Me están diciendo que yo hice un show. No, decilo. Decilo acá en la mesa. No me acuerdo exactamente. ¿Cómo qué? Pero vos por lo bajo le tirás. No, 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 no me acuerdo, no. No me acuerdo. Le tirás por lo bajo. ¿Qué? ¿Qué le tira? A ver, no es así como decís vos. Y se quedás callada. Y la otra se pone loca, claro. No, es que con el tema de Camila Holmes y de Paul no era así como ella decía y tengo las pruebas, por eso se lo digo. ¿Vos hablás con Camila, es cierto cuando decís vos hablás con ella? ¿Vos te mensajeás con Camila? He hablado con Camila. No significa que todo lo que sé es por boca de Camila. Ayer le pedí a Steffi una ayuda, porque es buena compañera. Mirá, ahora te tiro una flor. ¿Quién? Le pedí yo a Steffi. Bueno, una de cara una de arena. Le pedí ayuda con un tema de Camila Holmes, me mandó un informe. Qué divina. Tú, 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 tú. Es buena compañera ella. Es buena compañera. Te mandé todo lo que sabía. Pero Janina también es buena compañera. Janina también. Lo que pasa es que ella hace un personaje que la gente lo compró. Yo a Janina la adoro. Es buena. Y me he peleado mucho con Janina. Yo no digo que es mala compañía. Es buena gente. Esto sí me molesta que hace, se lo digo en la cara, pero después tiene cosas buenas también. Esa cosa que te corrige al aire. Eso para mí no se hace. Bueno, bueno. Para mí no se hace, pero bueno. Te ve más chica y ella puede enseñarte mucho. Y ella también puede aprender de mí. Bueno, ahí quedó la luta. Eso es lo que no. Ahí quedó. Ahí quedó. No hablemos más. Si quieres vender oro, alajas, brillantes y relojes a precio internacional, con Geri Richardi.